Al Parque Bicentenario de Silao Guanajuato asistieron los cuatro candidatos a la presidencia de la República para presenciar la celebración eucarística que encabezó el Papa Benedicto XVI. Los primeros en llegar alrededor de las 8 de la mañana fueron Josefina Vázquez Mota por Acción Nacional y Gabriel Cuadri, aspirante del PANAL. Medio hora más tarde, el candidato por el PT, PRD y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador, arribó al inmueble. Minutos después lo hizo el periodista Enrique Peña Nieto, los dos acompañados de sus esposas. Al culminar la Santa Misa en las proximidades del Cerro del Cubilete, los candidatos opinaron respecto a la visita del Papa Benedicto XVI. El primero en hacerlo fue López Obrador. En cuanto salió de la misa, el tabasqueño fue recibido con consignas que rezaban, sí a la vida. Entre empujones, Obrador reconoció en la presencia del sumo pontífice un mensaje de unidad y reconciliación. De reconciliación, de unidad. La homilía fue en ese sentido y cumplimos con estar aquí. Nos invitaron. Nuestro movimiento, como lo he dicho siempre, está integrado por católicos, evangélicos, libres pensadores y por eso nos dio gusto estar aquí. Por otro lado, y de manera más tranquila, el candidato por el panel, Gabriel Cuadres, subrayó que la visita del Vicario de Cristo es un evento significativo para México. Creo que puede ayudar mucho a la cohesión social, a unificar a México y a lanzar un mensaje de concordia en un país que ha estado dividido, que ha estado polarizado, en donde los enconos y los resentimientos han estado arraigados en la cultura política. Por su parte, la candidata de Blanca Azul consideró que la visita del Papa la beneficia a México. Dijo que la decisión de que acudieran los candidatos a la misa oficiada por Benedicto XVI habla de un México respetuoso y democrático. Bueno, decir que acepté desde el principio la invitación a esta celebración, al mismo tiempo reconociendo nuestro estado laico y el respeto irrestricto por todas las creencias religiosas. Afortunadamente vivimos en un país rural, incluyente, respetuoso de la diversidad y en este caso asistí con mi familia a compartir este momento de convocatoria a la paz, a la unidad nacional y también a la esperanza. Luego de participar en la misa, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, resaltó el valor del estado laico en México. Yo creo que es un tema que sin duda genera algo de polémica, pero está muy clara que en un estado laico no significa un estado antireligioso. El estado laico, como es el estado mexicano y como debe seguirlo siendo, es el que permite la libertad de profesión de fe, cualquiera que sea, a su población. Y justamente creo que lo que hoy se debate en el Congreso tiene esta orientación, darle garantías totales y plenas a que haya libertad absoluta de cualquier profesión de fe. A la misa que presidió el Papa Benedicto XVI asistieron 640 mil personas. Arturo Vega, El Universal.